Que alguien agarre a la señora Martita O mucho mejor y le den un poquito de agua Porque Gigi Mitre sí que perdió la paciencia con las malcriadeces de la mamá de Milet La señora Marta con tal de sacar cara por su hija Se puso a gritarle a la conductora Gigi Mitre Pero por más que la conductora intentaba mantener la paciencia Sí que era difícil contenerse ante las malcriadeces de la señora Marta Ya que incluso en un punto intentó minimizar a la conductora Lucro, si yo vengo a hablar una cosa me van a entender y me van a escuchar con todo respeto Usted tiene que aceptar que Milet fue una persona controversial Que no se hablaba en su momento Pero no, por inventos No me interesa si hablaba como actriz Me interesa que si tú calumnes a una persona Pero no es que por ustedes estuvo allá Eso es un convenio aparte No conoces entonces el trato que se hizo con la empresa Y es que Gigi le recordó a Marta que el programa de Amor y Fuego Pagó para que Milet pudiera llegar a Argentina Y así tiene entrevistas exclusivas para Willa Pero Marta al oír como Gigi revelaría que Amor y Fuego junto a Rodrigo González ayudaron a Milet Claro que la señora Marta terminó exaltándose y terminó tuteando a la conductora Hasta un punto de ponerse malcriada y faltosa con la conductora de Amor y Fuego Y todo porque Gigi terminaba confesando la verdad Este es un convenio comercial Señora, no estamos hablando del programa No conoces el programa Es un convenio comercial entre Willax y la empresa Bueno, no vamos a discutir porque usted Hasta ahí no hemos venido a hablar de eso No, porque este convenio se hizo justamente con nosotros, no con usted Yo fui testigo de lo que se hizo y no tiene nada de malo Tú no eres la que hiciste el convenio ¿Cómo que? No señora, se equivoca porque acá con Rodrigo se tomó la decisión esta Pero tú no Pero yo estaba leyendo todo, estaba en el chat ¿Para qué voy a hablar algo que es mentira? Oye, yo he hecho el contrato con los señores No, señora, pero ¿qué tiene de malo? Ya, vamos a ver qué fue así ¿Qué tiene de malo? ¿Sabes qué? ¿Pero qué tiene de malo? Simplemente no fueron gracias a ustedes que mi hija está en la Argentina Pero no hemos dicho nada que ni siquiera vimos Y un permiso para que ustedes puedan pasar el programa, nada más Así como fueron a otros programas para ver si le daban la fe Al ver que la señora Marta no se calmaba ni le bajaba su molestia contra la conductora Fue Gigi Mitra quien prefirió dejar ese tema a un costado Lo que es una empresa y estoy también en el mundo del espectáculo Antes que tú nacieras quizás Hoy nos damos cuenta que le encanta y que usted la vive Toma un poco de agua Sí, toma un poquito de agua señora porque usted se exalta sin ganas Me exalto a que tú siempre tratas de meter el dedito Pero ¿por qué? Si le estoy preguntando algo de Marcelo Tiene que cambiar de esa forma Pero no, usted nadie tiene señora que relajarse Me duele un poquito tu oído Pero bueno, luego de ver cómo Marta pierde los papeles con tanta facilidad Ahora entendemos por qué Milet le ha pedido en varias ocasiones a su madre Que no le gusta que ella responda a la prensa Convenio comercial, niñora No estamos hablando del programa No estamos hablando del programa Es un que hemos tomado un poco de agua Sí, toma un poquito de agua señora porque usted se exalta sin ganas En fin, ¿y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció la actitud no muy educada de la señora Marta Para la conductora Gigi Mitra? Y sobre todo, ¿qué te pareció cómo la presentadora de Amor y Fuego Manejó la situación ante las provocaciones de la popular Martita? Déjame saber tu opinión en los comentarios Muchas gracias por ver este video Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo Aquí en A.E.I. Gossip